Ten piedra de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios, lávame más y más de mis maldades y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En los momentos más difíciles de la vida, en el día de mi angustia y mi aflicción, amo a ti y misericordia, Padre mío, humillando ante ti mi corazón. Mi pecado contra ti, mi buen Jesús, Jesús, el enemigo me ha herido hoy de muerte, apresúrate y acude a mi rescate, y perdona por favor mi transgresión. Oh Dios, acude a liberarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Socorreme y líbrame de tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Ahora que por fin he comprendido el valor de tu gran amor por mí, Tengo a ti, Señor Jesús, arrepentido, entregándote, Señor, mi adoración. He pecado contra ti, mi buen Jesús, Jesús, el enemigo me ha herido hoy de muerte, apresúrate y acude a mi rescate, y perdona por favor mi transgresión. He pecado contra ti, mi buen Jesús, He pecado contra ti, mi buen Jesús, el enemigo me ha herido hoy de muerte, apresúrate y acude a mi rescate, y perdona por favor mi transgresión.